Dedican canción a la Miss Universo Nicaragüense Cheney's Palacios. Luz del Pueblo es el nombre de una canción dedicada a la flamante Miss Universo 2023, la nicaragüense Cheney's Alondra Palacios Cornejo, de 23 años, la cual retrata su historia de superación con el esfuerzo de su madre, y que se ha viralizado en Nicaragua. El cantante y compositor nicaragüense Merwin Josué Vázquez Moreno, mejor conocido como Huito el Menor, reconoce en la canción estilo trap, un subgénero del rap, a Raquel Cornejo, una madre soltera que tuvo que emigrar a Estados Unidos en busca de un mejor futuro, y que inculcó en su hija Cheney's valores como el de nunca rendirse ante las adversidades. Dile a tu mamá que le mando un fuerte abrazo, la responsable de esto, de inculcarte buenos pasos, lo dio con todo para que no te faltara nada, hoy le agradecemos tanto por parirte en Nicaragua, dice parte de la canción. Raquel Cornejo tuvo a la mujer más bella del mundo cuando tenía 19 años, sin el apoyo de su pareja, de quien se separó al poco tiempo. Ella luchó por sacar adelante a sus hijos y cuando la situación se puso más difícil, migró como tantos otros hacia Estados Unidos. Mientras su madre trabajaba duro en Estados Unidos, la elegante joven, junto con su abuela materna, vendían a catamales y buñuelos, un postre elaborado a base de yuca con cuajada o queso y miel, para ayudar en el pago de sus estudios universitarios. La historia tuya, de todo lo que pasaste, vendiendo buñuelitos para poder pagar tus clases, eres ejemplo para miles de personas, hasta yo admiro tus pasos, tu manera me impresiona, dice otra de las estrofas de la canción. Huito el Menor, que también migró a Estados Unidos por un mejor futuro, destacó en su canción que Palacios es la representación viviente del pueblo nicaragüense, y a través de tu historia se refleja la lucha constante de nuestra gente para salir adelante. Nos enseñaste el ejemplo de humildad y agradecer por las pequeñas cosas, siendo allí la verdadera esencia del ser humano, dice la letra de la canción que parafrasea la primera respuesta que ofreció Miss Nicaragua durante el certamen. La canción combina la letra de otra composición del dúo guardabarranco de Nicaragua, Dale una luz, con la que comienza, Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua.